Venga, 1500 euros ¿Qué, qué? ¿Menos 1400 y pico pavos? ¡Yay, bofía rusa! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un maldito nuevo vlog Domingo igual a liadas Ahora mismo Ari y Oliver están solos en mi habitación Y eso la verdad es que me preocupa bastante que estén solos Para saber lo que están haciendo esos dos niños Están ahora mismo jugando en la pista de patinaje que hicimos el otro día Y ya os lo enseñaré en el siguiente vídeo ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Se ha colado literalmente en medio del vídeo Así que vamos a ir ahí La cosa es hacerles una sorpresa ahora mismo Así que vamos a correr en 3, 2, 1 ¡Ey, chavales! ¿Qué pasó, parceros? Aquí no corran mucho porque literalmente... Bueno, si os fijáis, resbalamos muchísimo ¡Qué pasa, compadre! ¡Hoy es domingo! Hoy es día de liarlo un poquito Y mañana es día de ir al colegio ¡Vamos! ¡Al colegio! ¡Me echáis de veros al colegio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver, la pregunta es ¿Quién quiere de los niños probar esta vaina? Él no ¿Quién quiere probar esta vaina? Porque... Mira, el primero que se caiga pierde No, no, no Mira, es que fijaros Hay un montonazo de hielo Así que esto resbala que flipas Está todo esto súper congelado Y fíjalo ¡Franera! Te toca, ponte tú ahí ¿Yo? Sí, ponte tú ahí Ponte tú ahí Ponte tú ahí ¿Oliver o Franera? Echarla a suerte Echarla a suerte Píramo de tijera Píramo de tijera Yo siempre pierdo Bueno, si pierdes es lo que hay ¡Cuidado! ¡Cuidado! Píramo, tres, ya y sacamos Piedra, papel, tijera ¿Eh? Piedra, papel, tijera ¡Bam! Franera 1-0 Franera 1-0 Eso es a tres Cuidado, Oliver Esto resbala muchísimo Piedra, papel, tijera ¡Vamos, uno, uno! ¡Vamos, uno, uno! Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Oh, jeje! ¡Two, uno! Oliver va perdiendo Piedra, papel, tijera ¡Vamos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Sí, señor! Ojo, cuidado, Oliver No te caigas Piedra, papel, tijera ¡Vamos! ¡Ha ganado, Oliver! ¡Vamos, Franera! Tu castigo Y de hecho, yo creo que Oliver Debería de tirarlo Dale, tres ¡Bro! ¿Quién me ha dado el collefón? Te ha pasado muchísimo, eh, Nacar Te ha pasado muchísimo, eh, Nacar Te has pasado muchísimo Yo veo un partidito contra Planela, eh Yo veo que harta te toca No, no me toca a mí Porque eso lo voy a enseñar En un siguiente vídeo Cómo construimos esta pista Y cómo hicimos un montonazo de locuras Simplemente os voy a decir Que Nacar, Casio, acabó en el hospital La verdad que aún me duele el brazo No os voy a mentir Por lo cual, esto va a ser muy épico La cosa es que los niños Que todavía no habéis probado esto Necesitáis probar Porque esto es una locura Entonces, Aria o Oliver Elegí Ella Ella Oh, shit Yo soy Oliver, eh Oliver porque antes no he tenido castigo Oliver Oliver ¡Oliver, Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver! Oliver, Oliver Yo creo que Oliver Necesita ir a la portería De la infierta Tirarlo con todas las fuerzas que podáis Dale, Oliver, montate ¡Oliver, ahí va, Oliver, ahí va! ¡Oliver, ahí va, Oliver, ahí va! ¡Oliver, ahí va! ¡Cuidado, Oliver! ¡Que te salen de la pista, guachito! ¡Mucha experiencia! ¿Qué es eso? ¡Casio, cuidado! ¡La pared! ¡La pared! ¡Cuidado la pared! Y la última en probarlo Tiene que ser Ari Sí, 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 sí ¡Ari! 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 Siéntate Siéntate, va Siéntate, que no va a pasar nada Bueno, lo peor Mira, te va a empujar Planela Lo va a empujar Planela no tiene mucha fuerza Planela la verdad es que no tiene mucha fuerza ¡Ahí está Ori! ¡Aplausos para Ori y todo el mundo! ¡Bravo! ¡Grande Oriota! Chicos ¿Estás preparada? ¡Tres! Tengo una idea, tengo una idea No, no, no No, no, no ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto se tiene que repetir? Porque esto, la verdad, es que Todo este hielo va para la segunda oportunidad De Ari ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ariadna, cuidao! ¿Te gusta o no te gusta? ¡Perdad, chau! Arta, necesito decirte una cosa Verás lo que te suelda Necesito un regalo de reyes ¡Eee! ¡Qué harta! ¡Apar, apar! Suelta, ahí, suelta A ver, a ver ¿Cómo que un regalo de reyes? Si yo soy de Rusia y no celebro reyes Entiendo que tú sí Pero los reyes ya pasaron el día 6, ¿no? Pues es que necesito uno que cuesta 1500 euros ¡Joder! ¿Qué? ¡Pero vamos! ¿Qué es eso? Me regalaban un Playmobil y da gracias ¿Qué es eso? ¿Un regalo o eso es un helicóptero? A ver, Ari, una pregunta ¿Qué comones, perdón por la palabra? Cuesta 1500 pavicos Ah, yo sé lo que quiere Pues yo personalmente no tengo ni idea de lo que quiere Porque, Ari, 1500 euros de regalo Vale, Arta, te paso el link por el WhatsApp Encima link directo, eh, te quejarás ¿Link directo, eh? Pero facilita ya todo para directamente comprarlo con la tarjeta O sea, que no tenemos que irnos a ninguna tienda Es que si vamos a una tienda me voy a tener que coger Vale, pues yo creo que Oliver se tiene que quedar aquí con Ari Lo que sí que os pido, tener mucho cuidado de no reventaros las cabezas Ya tengo el link en el WhatsApp Chavales, yo tengo una pregunta ¿1500 euros de regalo para una niña de 10 años? A no ser que quiera un collar de oro macizo con mil diamantes Yo sé lo que quiere, un móvil o un PC Pero es que un móvil de 1500 euros Como no se compre el iPhone 8000 O sea, es que... Perdón ¿Quién te llama? ¿Andreita? ¿Andrea? ¿Andreita? ¡Ela! No, que no, que no, que no ¿Es Andreita? Que no, que no era Andreita Bueno, a lo mejor sí ¡Uy, shit! Vale, chicos, 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 chicos Chicos, 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 me acabo de mandar el enlace Vamos a ver lo que es, que cuesta 1500 pavos O sea A ver, Ari me ha pasado este enlace súper raro De una, una muñeca ¡Qué feo, bro! ¿Qué es eso, tío? ¿Una muñeca? Pero si eso es de verdad, bro Es que parece un niño de verdad, eh Fuera coña Si no le miras así las manos Tiene el brazo como franela, bro Bro, ¿qué hago? Jérate la boca Literalmente, le falta un poco de... De hecho, a ti no hay la franela, mira, fíjate Franela, este no es tú de pequeño Que claro que no, pues eso es una niña Pero real que parece un niño de verdad, ¿no? O sea, fijaros, es que tiene hasta las manchas de cuando los niños nacen Pero es muy falso, eh El caso es que también se puede comprar un niño calvo, ¿vale? Obviamente son calvos, pero es que se ven un poco raros ¿Qué va? ¿Qué? ¡750 euros! Bueno, son menos de 1500 Pero es que lo que pasa es que me ha pasado varios enlaces No me ha pasado ¡Ay, esta la cabe! ¿750 euros? Bueno, literalmente Bueno, aquí hay una por 630 Pero 630 euros por esta muñeca Ojo Bebé de rebord Sara, 46 centímetros Un muñeco bebé de rebord Con una capota a juego Con su ropita Pero que es un coche, ¿verdad? ¡Esta niña se llama Sara! Pero si te sale más fácil adoptar un niño, bro Sí, o sea, sale muchísimo más barato adoptar un niño Que comprar esta muñeca Me va a adoptar a Franela ¿Cómo os pasáis conmigo? Otro enlace de Ariadna Otro 600 pavos en otras muñecas Colección de muñecas de porcelana Qué miedo, bro 600 pavos en otras malditas Pero qué cojones Es que te da mucho miedo Qué asco Qué asco Ya sumamos 930 euros Pero espérate que hay otro enlace Otra muñeca Madre mía, qué miedo 144 pavos Otros 144 euros O sea, esto ya suma 930 más 144 1570 euros suma esto Y último No, qué miedo, chaval Esto da mal Me acaba con Ari decirle Vale, esto sí que no habla Esto no entra en casa Si eso entra en casa Juguete normal Yo que soy un Playmobil, un Lego Qué asco O sea, esto realmente 1170 más 231 Son 1401 euros Todo su regalo cuesta 1401 euros Si no me fallan los cálculos Yo no sé a la gente lo que la habrán traído Pero escúchame, escúchame Escúchame, muy feo, eh Es que es muy feo, eh Pero la cosa es que Me daría mucha pena de decirle a Ari que no Tío, porque yo siempre he intentado Darle a Ari todo lo posible Pero es que la cosa es que Esto no va a entrar a casa La cosa es que Se va a enfadar muchísimo con nosotros Si le decimos que no Por lo cual Hay que convencer a Oliver Para que le explique a Ari Que todo lo que quiere es imposible Vale, hay que convencer a Oliver 100% De que es que este regalo Es imposible de conceder ¿Dónde están los niños ahora, tío? ¡Oliver! ¡Ari! Como nos estén haciendo una broma o algo ¡Oliver! ¡Ari! ¡Chavales! Hola Que había una gallina ¡Estaba Esteban! Era Esteban Bueno, hay una gallina que se llama Esteban Que vosotros seguramente no la hayáis visto En el caso de Fran Necesitamos que tú te quedas con Ari Y yo y Nacar Tenemos que hablar un segundo Con el tito Oliver, ¿vale? Así que Bueno, Daniela, que vaya bien Sí, que vaya bien Nosotros vente, Oliver, con nosotros al Jardín Cete No, no puedes venir para acá Tienes que quedarte con Fran Lays on el Mason Oliver, escúchame ¿Tú has visto lo que ha pedido Ari de regalo? Sí Mira, pues, ¿sabes lo que opino yo? Mira, si quieres, le doy de regalo ese trozo de hielo, ¿vale? En plan, es el único regalo que le podemos dar a Oliver Es insostenible que se quiera comprar 1500 euros en muñecas Es que en muñecas Están muy mal rollo Son muy feas esas muñecas Yo no, no me apetecería tenerlas en mi casa Horribles El caso es que no queremos decirle a Ari directamente que no Y como tú eres su novio ahora mismo Pues hemos decidido que tú le puedes dar esa pequeña mala noticia para ella Que no, ni de coña, vamos a regalarle esas muñecas Porque son muy feas y muy caras Pero mucho, mucho O sea, el nivel de feo está por aquí Pero el de las muñecas está por el cielo, ¿sabes? Claro, si quieres le regalamos otra cosa Pero esas muñecas tan feas no le podemos regalar ¿Quieres conseguir que Ari no las quiera? Necesitamos ver dónde están Fran el Aison y Ari Aison Hola amigos, seguro que estáis en mi cuarto Hola Sé que es tu cuarto, pero tienes que pedir permiso ¿Qué permiso? Hola, hola, hola Ari, que tú quieras esa muñeca de ahí tan fea De cientos y pico euros A mí me parece un insulto Pero insulto a todo Vamos, insulto a toda la casa Por lo cual Ari, Oliver ha venido a decirte una cosa bastante, bastante chunguilla Por lo cual, nosotros nos vamos Y a Inácar, ranero, tú, pues, yo que sé Bloquea lo que van a hablar aquí Y a Inácar, rulamos Adiós, 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 adiós Ari, yo creo que esas muñecas no... Nadie la quiere y son muy feas ¿Sabes qué es la historia, verdad? ¿Te la han enseñado en el cole? No Pues te van a enseñar eso cuando estés al nivel que yo estoy Búscalo en internet y luego vas a saber por qué la quiero Eso es muy siniestro, Ari, eso... Muy siniestro, pero la leyenda no es siniestro Bueno, sí, lo es Pero bueno, igualmente la leyenda está guay ¿No te quieres comprar otra cosa que no sea eso? Sí, me va a comprar una Barbie Yo espero personalmente que Oliver convenza a Ari Para conseguir que no quiera esas muñecas A ver, hay que ser claros Ari no le haces puto caso a Oliver No pongo una Barbie, pero otra cosa, peluche, no sé Lo que a ti te guste Pero eso... Pues que me gusta eso Que no sea eso Eso sí Eso no, eso sí Bueno, 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 bueno Que da igual Ahora vendrá Harta y os explicará un poquito todo, pues, lo que hará Porque al fin y al cabo le es tu padre y él es el que te va a explicar todo ¡Harta! El canelo nos está llevando Vamos, vamos, vamos ¡Canelo! ¡Canelo! A ver, Can... Canelation, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Bueno... Que no hay manera ahora Que quiere la muñeca Bueno, pues no se la compres y ya está Yo la única que compraría es la que se parece a franelón Sí, para tener otro franelón en casa Sí, se lo podemos regalar a Andréita y decir que es su hijo ¡Hola! Venga, iros de aquí, tío Porque yo quiero la muñeca Y estáis aquí dando... Ya sabéis por qué Ey, estáis aquí todos Aquí diciendo Es que la muñeca no sé qué Pues para eso iros Son muy feas Bueno, chavales Vámonos Todo el mundo que opine que la muñeca es extremadamente fea Adiós, Ari Nos vamos todos los chavales Yo lo único que digo es que voy a cortar ahora mismo por aquí Porque la verdad es que no hay manera, guachitos Y si encima estoy grabando, pues aún peor, guachitos Vale, perfecto Solo aquí No, 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 no Tío, ¿dónde está la tarjeta? ¿Qué? Vamos, la tengo Es que la tengo Es que soy una pera ¡Me voy a gastar más de mil euros! Vale Dos, siete Vale, el código de seguridad Vale, fecha de calidad Vale, ya lo tengo, ya lo tengo Esta Vamos, ya lo tengo Venga, mil quinientos euros Y va a llevar encima en una semana Vamos Vale, hemos dejado aquí la cámara Yo qué sé, tío Por si Ari subía o algo Pero me acaba de llegar una notificación del banco Vale, voy a cerrar el ordenador Y voy a guardar la tarjeta Aquí no ha pasado absolutamente nada Vamos Me parece un poco esto rarillo, eh O sea, me llega siempre cuando gasto algo, ¿sabes? Que es lo normal ¿Qué, qué? ¿Menos mil cuatrocientos y pico pavos? No ¿Qué, qué? Aria, compro las muñecas Escúchame, escúchame, vamos a mi habitación ya Vamos a mi habitación ya ¿Cómo que se ha gastado mil quinientos euros sin mi permiso? Todo, 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 esto es una semana Eh, Ari, ¿cuál? ¿Qué? Cien por cien Cien por cien, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Cien por cien, efectivamente La tarjeta está movida La tarjeta está movida, Ari Ari, ¿qué? Te has comprado las muñequitas, ¿no? ¿Qué dices? Te has comprado las muñequitas, ¿no? ¿Qué dices? Me ha llegado una notificación del banco de casi mil quinientos euros ¿Qué dices? Te parece bonito Eso cuesta de ganar, lo sabes, ¿no? Escúchame, eh, en muñecas feas Mira, eh, yo ahora mismo estoy flipando Voy a despedir el vlog Ahora mismo vamos a hablar muy seriamente con Ari Porque la verdad es que He hecho nada Coger tarjetas No, no, no Así que muchísimas gracias, Mafia Rusa, por ver el vlog Vamos a acabar de una forma feliz y contenta para todos Nos lo hemos pasado súper, pero que súper bien Bueno, mil quinientos euros al final Pues sí, es mucho dinero en muñecas feas Pero bueno, al final y al cabo Pues Ari, pues aún no entiende Así que tampoco le vamos a echar mucho la bronca Si apoyáis mucho este vídeo Vamos a donarle los mil quinientos a una ONG Para que básicamente Ari, pues Para que Ari también aprenda un poco de lo que vale el dinero Así que muchísimas gracias, Mafia Rusa, por ver este vlog Yo he sido Garta, dejaros un pedazo de like Suscribiros al canal Y adiós